...tercera hora de la mañana en ESN Radio, vamos a contarles con Iberdrola, ¿cómo está el tiempo? En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga. Bueno, alerta roja por lluvias, pero fuertes, fuertes, en Menorca, encima con el viento que hay en Menorca... ...y sobre todo en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana, en toda la parte norte de la isla, con todas las torrenteras esas que bajan... ...que se pueden llevar un coche con toda tranquilidad, así que tengan mucha precaución. Hay no alerta roja, sí amarilla por precipitaciones en el norte, empieza a llover y sobre todo a nevar en las zonas altas, especialmente en los Pirineos... ...pero a lo largo del día, pues, ¿dónde tiene que nevar? Pues el sistema ibérico, el sistema central, el sistema penibético, el padre Teide... ...pues, ¿para qué tenemos los montes? Pues para que nieve, lo normal. ...y en los cielos hoy rasos, es decir, que va a ser un frío, como tiene que ser, 9 de diciembre. Temperaturas, bajan y además van a ir bajando a lo largo del día. Ahora en Madrid tenemos 5 grados, pero no pasaremos de 9, o sea, una cosa fresquita, bien, para curar jamones, bien. Máxima, pues Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. Mínima, clásico, Ávila, 1 bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Una nueva oportunidad para que nuestros accionistas elijan, porque con Iberdrola Dividendo Flexible puede elegir su forma de remuneración. Recibir nuevas acciones de la compañía de forma automática y sin retención fiscal, o en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Recuerde que si prefiere recibir remuneración en efectivo en lugar de acciones, debe comunicárselo a su entidad depositaria entre el 2 y el 16 de diciembre. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Bien, vamos ahora con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos que inmediatamente después debatimos en la tertulia. No se lo creerán, pero bueno, son de estos golpes de humor que tiene a veces el calendario, las efemérides que se van amontonando. Como hay un día para todo, ¿a qué solo falta el Día Mundial de la Corrupción? Pero que, como eso es todos los días, pues no se celebra. Pero hoy es la ONU, ha decretado, la ONU que es uno de los organismos más corruptos del mundo. O sea, la ONU donde no es que roben, es que el que no roba está muy mal visto. O sea, la ONU, o sea, dos de cada tres países de la ONU son dictaduras corrompidas hasta el tuétano. Bueno, pues la ONU celebra hoy el Día Internacional contra la Corrupción. Aprovechando la fecha, vamos a actualizar, pues eso, el Día contra la Corrupción, que es como el de la ONU en España. Aquí, el Día contra la Corrupción es todos los días. Significa que todos los días hay tantos casos de corrupción que si queremos estar contra la corrupción, cosa que teniendo en cuenta que además de ofendernos nos cuesta dinero, deberíamos estarlo. Bueno, pues es que todo el año es Navidad. Aquí es que todo el año es corrupción. Es que salimos de una y entramos en otra. Mejor dicho, no hemos salido de una y ya nos hemos metido en otra. Pero hoy tenemos la corrupción de todas las corrupciones porque afecta directamente a la jefatura del Estado y a la presidencia del Gobierno y a la cúpula de la Administración de Justicia. Luego vendrá Luis Herrero y me pondrá los, digamos, que por cierto hay un enorme, buenísimo artículo de Luis en Libertad Digital sobre el futuro de la derecha con Rajoy. El riesgo de no hacer nada. O sea, Rajoy va camino de convertir a la derecha en una verdadera escombrera política por 10 años. Es decir, Rajoy, Soraya, Cebrián, en fin, Arriola, los que mandan en el PP, que son, bueno, las siete plagas de Egipto son los siete nanitos de Blancanieves al lado de estos pájaros. Pero hoy es noticia en todos los periódicos, unos más que otros, el nivel de corrupción a que ha llegado la Administración de Justicia en España. Se puede tener la cara dura, se puede tener la cara de hormigón, se puede tener de cemento armado, se puede tener de platino iridiado, que es la aleación que se suponía más dura del mundo. Cuando hicieron el metro de París, antes de que se midiera el metro en frecuencias y tal, eso yo no lo entiendo. Pero el otro sí lo entiendo. Se creó un bloque, en forma de X, de platino iridiado, porque era el que menos afectaba el cambio del calor y el frío. Y ahí, ese era el metro. Y ese metro en platino iridiado es que ya podía helar, ya podía calentar, que hace calor en París en verano, aparte de humedad. Bueno, el metro es que seguía midiendo un metro. Platino iridiado es la cosa más dura del mundo. Ríanse del diamante. Bueno, pues eso es una broma al lado de la cara dura del fiscal ORAC, del fiscal general del Estado, que sigue ahí, teniendo ocasión de irse, pero en fin, que siga, podía echar a ORAC antes de irse, puede hacer una buena labor. Del ministro de Justicia, que viene de la patronal del juego, que es que es una cosa que esto solo pasa aquí, pero sobre todo que afecta directamente al gobierno, al presidente del gobierno y al jefe del Estado. Porque estamos hablando de la protección de la hermana del rey, de la hija del rey emérito, el de los trompazos, el rey que ha coronado con Juan Luis Cebrián y Polanco, en fin, con la logia que manda en España, la logia del puente aéreo, la que están consiguiendo que todos los españoles paguemos la independencia de Cataluña. Las que han conseguido que el rey haga de chofer de Artur Mas, las que han conseguido que en Veracruz esté Cebrián, como ministro plenipotenciario del gobierno, acompañando al rey y al presidente del gobierno. Bueno, ¿pero qué pinta Cebrián? Bueno, pues es el que manda en España. Miran ustedes, ¿pero este no es el que tiene quebrada la empresa? Sí, 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 sí. Este no es al que Soraya le ha tenido que salvar la empresa, sí. Este no es el de los periodistas, digo, periodistas no, eran terroristas suicidas, ¿no? Los de la SER, los de los... este mismo. Estos no fueron los que movieron a la gente para que cercara la SER desde el PP hace diez años. Estos en el 13M, jornada de... esos, esos son, esos son. Estos no son los que llaman asesinos a los del PP por la guerra de Irak, con dolor del Prestige, estos mismos. Estos no eran los de la 4 o de la 6ª, sí, señor, esos son. Y estos son los que están con Rajoy, sí, señor. O sea, ¿me quiere usted decir que Cebrián manda en España? Sí, señor. No, pero ¿cómo va a estar Cebrián con el rey y con el presidente de gobierno en Veracruz? ¿Qué pasa? Que van a promover una acción contra Venezuela, que como metan en la cárcel a María Corina Machado, todos los países ibanamericanos romperán relaciones con Venezuela y si hace falta la invadirán. No, no, hombre. Pero, hombre, ¿cómo van a invadir? Pero si tiene negocios allí, pero si es la corrupción a un nivel. Pero todavía Juan Carlos, que dicen que es porque nació pobre. No, yo creo que es que el que nace golfo, nace golfo. Sea rey, sea mendigo. Y hay gente decente que nace y muere pobre y hay sinvergüenzas que nacen y mueren ricos. No tiene nada que ver. La entidad moral de las personas no tiene que ver mucho con la biografía. Es una condición que con los años va a mejor o va a peor. La del rey, pasado, si es que ha pasado. Cosa que dudo, porque la estructura cebrianita, las puertas giratorias de Prisa y el PSOE y la Zarzuela siguen funcionando exactamente igual. Ayuso, que era el jefe de prensa, el que mandaba con Juan Carlos, ahora es el director adjunto del país y a su vez es el director adjunto de la Zarzuela, que a su vez es director adjuntada de Soraya, que a su vez es la directora financiera de Cebrián, que a su vez acompaña al rey, que a su vez hace lo que le dice Mariano. Es decir, que aquí no es una puerta giratoria, esto es un tío vivo de corrupción, donde están mandando los mismos desde hace treinta y tantos años. Prisa. Prisa. ¿Qué pinta Juan Luis Cebrián en Veracruz? Pues garantizar un tratamiento de favor en noticias como la que les tenemos que contar aquí, que es como el aparato de la justicia en un país... Oigan, España no vamos a decir que sea Estados Unidos, pero bueno, tampoco es togo, ¿eh? O sea, hay cuarenta y siete millones de personas, somos un país con una renta per cápita muy apreciable, entre los doce o catorce más ricos del mundo como país, y bueno, no somos más tontos que los demás. Tenemos una historia extraordinaria, tenemos una lengua formidable, que muchos no la saben hablar, bueno, ya aprenderán. Es decir, no somos una basura de país. Hay países mucho más basura que España. España es un país importante. Lo que pasa es que España tiene unas instituciones repugnantes. O sea, no es que no funcionen, es que apestan. Y vamos con la noticia que lo demuestra. Mientras el rey hace el ridículo en Veracruz, mientras el presidente del gobierno hace el ridículo con el rey, y mientras Cebrián pastorea el ridículo de ambos, porque es a lo que diga Cebrián, pero un señor que ha quebrado su empresa, que debe dos mil doscientos millones, que no pagará jamás, este es el que manda en España, este es el que manda en España, que es de alguna logia, pues algo así, sí. Y este es el que manda en Soraya, sí, señor. Y Soraya manda en el gobierno, sí, señor. Y el gobierno manda en el rey, sí, señor. Y en la zarzuela mandan lo mismo que antes, sí, señor. Y entonces España hace el ridículo, sí, señor. ¿Y qué pintamos en Veracruz? Nada. ¿Y qué hace España por la democracia en Venezuela? Nada. ¿Y qué hacemos en Colombia? Pues a Felipe González lo han hecho colombiano, ha adquirido la ciudad colombiana, no sé si por el lado de Uribe o de las Farc. Pero ¿ustedes creen que es normal que un tío de Sevilla quiera ser colombiano? O sea, que te hagan doctor honoris causa, horroris causa o dineris causa, por cualquier universidad vale, pero la doble nacionalidad, ¿para qué? Por si hay extradición o... ¿Qué va a fundar? ¿El cártel de la tortilla? Políticamente hablando, pero... Pero es que aquí... Es que tampoco... ¿En tampoco consideran España? ¿En tampoco nos consideran a los españoles? Pues sí, señor. En tampoco. Porque si no, esta noticia, que es una burla para todos los ciudadanos, que es una ofensa para cualquier español, no la tendríamos que ver, ni la tendríamos que comentar. Lo que están haciendo con Cristina es lo peor que pueden hacer contra la corona, lo peor que pueden hacer contra la nación y lo peor que pueden hacer incluso contra el gobierno. Este gobierno infame, que no merece el nombre de gobierno, que es simplemente algo así como la morgue de la derecha política para los próximos diez años, pues todo lo que le pase será poco. Pero tenemos que contar cómo las gasta la Administración de Justicia. Dejen ustedes de pagar 800 euros a Hacienda que acaban en la cárcel. Roben ustedes 800 millones que no se preocupen que como se llamen Borbón y Grecia no van a ningún lado. Mejor dicho, van a Ginebra a disfrutar de las rentas. El fiscal Orragh pedirá hoy al menos 15 años de cárcel para Iñaki Urdangarín por ocho delitos y la devolución de 6 millones de euros defraudados después de que éste hubiera rechazado el pacto de seis años de prisión que le ofreció la semana pasada el fiscal. A su socio, Diego Torres, le acusa de siete delitos. Anticorrupción no ve delitos, sin embargo, en la Infanta Cristina y se limitará a reclamarle medio millón por responsabilidad civil. Sí pedirá dos años de prisión para la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, por blanqueo. El fiscal considera que la hija del rey fue partícipe de los negocios de su marido a título lucrativo. Es la misma figura jurídica que costó el puesto a Ana Mato. El fiscal también ha pedido el endurecimiento de la pena para el expresidente balear Jaume Matas, al que considera reincidente. Podría reclamar hasta 11 años de cárcel. El juez José Castro recibe hoy los escritos de acusación. Después abrirá juicio oral tras más de 47 meses de instrucción. En total podrían sentarse en el banquillo una veintena de personas. Mientras, manos limpias, pedirá 26 años de cárcel para Urdangarín y ocho para la Infanta. El juez Castro tendrá la última palabra y deberá decidir si aplica la doctrina Botín, que impediría que la Infanta se siente en el banquillo al existir solo acusación popular. Bien, eso en principio es rigurosamente falso. Sería un elemento más de prevaricación porque la doctrina Botín se aplica a algo que ha hecho una empresa privada. Estos han saqueado dinero privado y público. Y por lo tanto, todos los ciudadanos, en el caso de que no estuviéramos en manos de una secta corrompida, el abogado del Estado y el fiscal general del Estado, en nombre de los ciudadanos, que nos han robado el dinero público de la comunidad de las Islas Baleares, el dinero público de la comunidad valenciana, pero el de la Diputación de Barcelona, el del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ni se sabe. Pues por supuesto que doctrina Botín ni doctrina Botón. Aparte que como esa doctrina ya es una corrupción absurda, tiene también su contrapartida. Está la doctrina Botín y luego la doctrina Tucha, que es lo mismo se puede decir que sí y que no. Puede ser culpable o inocente, te pueden juzgar o no juzgar. Pero aquí dijimos, y lo mantengo, lo peor que le puede pasar a la corona que le podía pasar es exactamente lo que le está pasando. Primero, estar asociada al infame gobierno de Mariano en su política de cobardía, de rendición ante el separatismo catalán. Segundo, estar uncido a ese discurso abyecto que es el que patrocina la logia del puente aéreo con Cebrián a la cabeza y que hace que la Zarzuela, la Moncloa, el IBEX, el IVOX y todo esté como parte de un mismo mejunje abyecto y putrefacto. Cosa que no responde a la realidad, pero por desgracia los que lo gestionan sí. Y en tercer lugar, es que para un rey que tenemos que no ha estado metido en ninguno de los tinglados de la familia, hombre, manténlo limpio. Ya bastante desprestigiada está la corona. Tienes posibilidad de decir, bueno, este rey no es como su padre, no ha robado porque es verdad, pero si es que lo malo del rey es que no ha hecho nada malo, el problema es que no está haciendo nada bueno. Y ahora ustedes, ¿y cómo puede hacerlo? ¿Qué va a coger a la hermana y meterla en la cárcel? Sí, 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 sí. Yo ya sé que esas cosas no se pueden hacer, pero se hacen. Hay momentos en la vida de los reyes, uno o dos a lo largo de su vida, en que tienen que decir hasta aquí. Y este es ese momento. Seguramente ha pasado. Hoy hasta el diario El Mundo, que, bueno, ahora está absolutamente es Melisucra con el gobierno y tal, dice, hombre, que a la corona es que le convendría que la infanta estuviera en el banquillo. Vamos, a la corona, al rey, a Felipe VI, a Felipe VI le conviene que no lo confundan con su padre. ¿Y esto es por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Pero cómo es posible? O sea, que estén acusando y le pidan años de cárcel a la señora del socio de Urdán Garín y a la jefa de la banda, Marni la ladrona, o sea, a la hija del rey entonces, ahora hermana del rey, no le pidan nada, aunque no le dan. Pero, hombre, pero no se dan cuenta de que eso no puede ser. Que entonces pensamos que son todos iguales. Que en la familia real todos son iguales. Que en el gobierno todos son iguales. Que en la fiscalía todos son iguales. Que los jueces todos son iguales. Que estamos en manos de una colección de chorizos, de sinvergüenzas, de gentuza. Y no es así. Y no es así. Pero cuando la dirección política de un país que responde fundamentalmente al presidente del gobierno en nuestro sistema político está dirigida por un por un sieso que parece empeñado en hundir España a niveles insondables, bueno, pues las cosas salen así de mal. Pero ¿en qué cabeza cabe que el fiscal diga que no hay que tocar a esta tía al marido 15 años y ella ninguna? Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero ¿no ven que eso es una bofetada, que es una humillación para los ciudadanos? Pero ¿no ven que es una ofensa? Es que como personas humanas, que diría el artista, o sea, como ciudadanos, es decir, como contribuyentes, tenemos derecho a una justicia independiente, a una justicia que no nos ofenda. Ya no pido una justicia perfecta, ya no pido una justicia rápida, pido una justicia que no sea ofensiva, que no sea repugnante, que no cause vergüenza comentarla. Pero ¿cómo que endurecer las penas contra Matas mientras soltamos a Marni, que es la jefa de la banda? Pero si lo contó aquí Jaume Matas, pero si es que llamaba, llamaba Urdangarín, pero llamaba de Marivent. Pero si es que los faxes, pidiendo la pasta, el dinero público, ni botines ni botones, el dinero público de las Baleares, lo pedían desde Marivent, siendo reído un Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pero ¿cómo que Marni no estaba en la banda si era la jefa? Dice, no, la banda de Al Capone es muy mala, muy mala. No, Al Capone no, Al Capone no, lo que pasa es que podía estar mal aconsejado. Y luego que por amor, como eran italianos y esto, pues se llevaban bien, pero no, Al Capone era muy bueno. Ahora su banda, puf, mataba. Pero el jefe era Al Capone, sí, el jefe era Al Capone, pero era bueno. Vale. Pues eso. Y sale Orrac con esa cara de señorito convencido de lo bueno que es ser señorito burlándose de los españoles. Porque eso es una burla. Es que se ríen. Es que se ríen de nosotros que les pagamos el sueldo. Y lo malo de esto, y vuelvo al primer, al principal responsable de lo que está pasando en España, es que Mariano ya anunció este caso de corrupción sin precedentes, sin parangón, en ningún país europeo, en ninguna monarquía, en ningún sitio, ya lo anunció hace no mucho en Antena 3 si lo hacía así. Todos seamos iguales ante la ley, pero ser iguales ante la ley significa que todos también tienen derecho a la presunción de inocencia. La infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y de momento, lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. ¿Qué decir? O sea, Urdanga no tiene derecho y la señora sí o él sí y la señora no, pero usted está convencido de que las cosas le van a ir bien, ¿no? Porque, claro, usted pactó con el fiscal general del Estado, el entonces ministro de Justicia, el entonces jefe de la Casa Real, Espontorno, y el entonces jefe del Estado, Juan Carlos, que a Urdanga todo y a la niña nada. ¿Y por qué a la niña nada? Porque a usted en su cabecita loca, en su cabeza de corcho ahumado, se le ocurrió que eso era bueno para la corona. Esto es lo peor que puede pasar para la corona. Lo peor, lo peor de lo peor. Y se le ocurre a usted solo, porque usted, don Mariano, es inteligentísimo. Usted, usted, vamos, es que lo hicieron y rompieron el molde. Por suerte, porque si nos salen dos, ya es lo que nos faltaba. Después de Zapatero, Mariano, llega otro Mariano y ya es el fin, el fin de los tiempos, el anticristo. Bueno, vamos al papelón de Mariano y del rey en Veracruz. Yo no quiero comparar a este rey con su padre. Primero, sería injusto y segundo, es posible, digo posible, que la monarquía todavía pueda rendir un buen servicio a España, teniendo en cuenta que España de aquí a un año va a estar en una situación terrorífica. Pero terrorífica es terrorífica. Me remito al artículo de Luis Herrero que ahora comentaremos en la tertulia. Terrorífica es que dentro de tres años aquí la cuestión es cómo nos cargamos la constitución y quién y detrás de esto no hay nada más que el vacío. Por lo tanto, a lo mejor la corona puede tener un papel positivo. Lo que no puede ser positivo ni para la corona ni para España es verla de la mano de Mariano y de la mano de Cebrián. Y ahí está en Veracruz haciendo el canelo. Esta madrugada ha comenzado la vigésimo cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Veracruz, México. El presidente del Gobierno participa acompañado del ministro de Exteriores José Manuel García Margallo. En la cita destacan las ausencias de Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia, Venezuela o Nicaragua. En el foro empresarial previo a la cumbre Mariano Rajoy afónico por un resfriado ha dicho que en economía no valen ocurrencias. Ya en la reunión de la cumbre el rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la unidad de los países que participan. La relación entre lo privado y lo público entre los líderes empresariales y los líderes políticos debe ser fluida y regular porque todos juntos debemos trabajar coordinadamente en beneficio de nuestra comunidad de naciones. España en materia de política económica no puede dar ni un solo paso atrás. España necesita seguir haciendo reformas. No caben en economía ocurrencias ni frivolidades y cualquier rectificación de lo hecho comenzaría a ser un grave error. Bueno, pues lo último que acaba de hacer este señor que rectifica todos los días. Una de las ventajas que tiene Mariano es que como miente siempre basta oír lo que dice para saber que va a hacer lo contrario. El que presume dice yo soy totalmente predecible ha destruido todo el programa del PP ha roto todos sus compromisos electorales ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa político por el que le dieron el voto más de 11 millones de españoles. Es tan predecible que sabemos que siempre miente pero una de las últimas ocurrencias que ha tenido Mariano o sea Montoro es un corralito fiscal para las empresas de alta tecnología que se instalen en España y luego quieran irse pero vamos a ver pero como que un corralito fiscal sí señor y han salido esto ha pasado esta semana el único periódico que lo ha dado con toda la importancia que tiene es libertad digital o sea las empresas de tecnología punta si tienen una situación un país favorable pues se instalan y si está mal el país pues se van normal la libertad de capital es que el mercado funciona así que precedente hay Cataluña cuando empezaron a deslocalizarse las empresas de Cataluña ustedes se acuerdan que cosas decía la general de Cataluña traidores que dejen aquí el dinero es increíble como se van como se van y luego resulta que el dinero de los puyolos más y compañía está todo en el extranjero empezando por Madrid menos en Cataluña las empresas tienen que poder invertir en España porque tienen que poder irse de España la única manera de que a España venga la inversión cómodamente es saber que el día que no les convenza pues se van por eso vendrán si no, no vendrán bueno, pues lo último que se le ha ocurrido a Montoro y a Mariano bueno, pero una de las cosas aparte de esto de lo más hiriente que demuestra el desprecio que nos tiene este gobierno es la suelta masiva de Etarras y encima sale Soraya Sánchez de Santa María otra listilla que nos toma por imbéciles haciéndose la sorprendida como si no supiéramos que la suelta de Etarras es el plan de Zapatero con la ETA que Mariano Rajoy está cumpliendo con exactitud milimétrica es lo único que está cumpliendo de su programa político el de Zapatero la Asociación Dignidad y Justicia se querellará contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que escarceraron a la Etarras Antipotros les acusan de prevaricar por tomar la decisión un día antes de que entrara en vigor un texto legal que evitaba la escarcelación además la Fiscalía ya había anunciado su intención de recurrir ante el Supremo el cómputo de penas en enero las víctimas del terrorismo saldrán a la calle para protestar en Madrid por la suelta de Etarras bueno el problema es la suelta de ministros hay demasiado ministro suelto y esto tiene un peligro tremendo o sea aquí resulta que estamos hablando de los privilegios de la pantoja y de la violencia en el fútbol están soltando al autor de la masacre de Ipercor porque les da la gana a unos jueces pero ustedes que creen que a los jueces les gusta soltar a los Etarras no hombre no es que les conviene es la política del gobierno que es la de Zapatero y es la de Mariano y dice Soraya ay yo me he quedado tan sorprendida como ustedes ay Sorayita que mal mientes mientes como te vistes hija mal en fin vámonos a Iberia porque Iberia funciona pues hay que salir volando eso funciona muy bien Federico porque cuando se toma un avión y más por razones de trabajo que el vuelo sea puntual es prioritario Iberia lo sabe y gracias a las medidas operativas y organizativas que ha puesto en marcha y sobre todo también a la colaboración de todos los empleados se ha situado este año 2014 entre las compañías más puntuales del mundo además esta mejora sitúa a Iberia en niveles de calidad históricamente altos según los índices de satisfacción y recomendación de la compañía por parte de sus clientes bueno y vamos son las ocho y media y está Luis Herrero con una escopeta ahí esperando yo no entiendo a este hombre le debe un jamón a Maruenda yo llevo la cuenta pero vamos a ver cómo pueden participar los oyentes en la tertulia pueden opinar en nuestro contestador en 91 409 0503 91 409 0503 escribir en nuestro twitter arroba es la manana de fjl o enviarnos un email a es la manana arroba es radio punto fm entre todos los oyentes que participan con nosotros cada día sorteamos un lote de productos Lola el ganador de hoy es Víctor López de Sevilla muy bien pues a la tertulia es radio es radio es radio ¡Suscríbete al canal!